... Nos vamos a Bolivia donde hay una gran cantidad de repercusiones por la condena a 10 años de prisión a la ex presidenta de facto Janine Áñez, el presidente de ese país, el gobierno boliviano, entre otras repercusiones, ha señalado que es una condena ejemplar para que no se repita allí un golpe de Estado. Condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, respectivamente, a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2032. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que los 10 años de cárcel a los que fue condenada la exmandataria de facto Janine Áñez y sus cómplices es benigna en relación con el daño que causaron a la democracia. De este modo volvió a apuntar a los responsables del golpe de Estado de 2019, que lo obligó a renunciar y salir del país en busca de refugio político. La sentencia, en tanto, fue repudiada por expresidentes que forman parte del grupo IDEA y que están vinculados con la derecha iberoamericana. Entre ellos se encuentra el exmandatario argentino Mauricio Macri, acusado por la justicia boliviana de enviar armas al país vecino para apoyar el golpe. Se trata de una actuación inventada sobre el hecho que no existió, consideraron los miembros de IDEA y agregaron que la expresidenta está detenida ilegalmente. Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se comparó con Áñez. Insinuó que la justicia de su país podría ser una amenaza para él cuando deje el gobierno. La condena a Áñez fue por la causa llamada Golpe de Estado II. Está acusada por incumplimiento de deberes de funcionario y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además, le quedan otros dos juicios pendientes, entre ellos, por las muertes de las maestras de Sacaba y Sencata, lugares donde se reprimió protestas callejeras contra el golpe. Y este es el tuit que dio a conocer Evo Morales. Señaló, pese a las mentiras chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció a Áñez y sus cómplices que asaltaron el poder con un golpe de Estado. Cuando 10 años de cárcel es una pena benigna, señaló Evo Morales, en relación con el daño que causaron a la democracia. Y también Evo Morales dio a conocer este tuit como agradecimiento a Alberto Fernández. Nuestros respetos, admiración y cariño al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por llevar a la voz de la CELAC y de los ausentes a la Cumbre de las Américas, defender la soberanía y autodeterminación de países excluidos y reclamar a OEA por su participación en el golpe de 2019 en Bolivia.